La habitación no está aquí. Será en la torre más alta. Oye, acabo de hablar con tu médico. Malas noticias, vas a morir. A no ser que bebas un poco de Overchan. ¡Ahora! ¡Tarnoso! ¡Vengo por ustedes! A lo mejor no debería anunciarme tanto. ¡Qué desconcertante! Gracias por no hacerme empezar desde abajo. ¡No! ¡Ajá! ¡Solo te voy a aplastar los dedos! ¡Yo puedo robarle a un dulce para que para sentir de nuevo disparate! ¡No! ¡No hay la racha! ¡Sí! ¡Te vi! Bien, es hora de comprobar la habitación del palito. Por favor, nada de juguetes sexuales. Una grabadora. ¿Las últimas palabras de los padres de Max? Brecha de seguridad. ¡Ay, mierda!